Hola, soy Rogelio Valencia, Ombudsman Hispano en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios de manejo de emergencias de Carolina del Norte para detener la propagación del COVID-19 o coronavirus en Carolina del Norte. Una gran parte de esta respuesta es comunicar información importante y precisa a todos acerca de la situación actual y sobre lo que puede hacer para mantenerse saludable. Hay mucha información incorrecta circulando, así que asegúrese de obtener información sobre el virus de fuentes confiables como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el CDC o los departamentos de salud locales y estatales. Todo lo que ves sobre el virus puede ser información incorrecta, especialmente en las redes sociales. Todos los días estamos actualizando información con respecto al COVID-19 en el sitio del DHHS. Siga al DHHS en las redes sociales en DHHS y visite ncdhhs.gov coronavirus. Utilice estas fuentes para obtener información correcta y ayude a su comunidad a no difundir información errónea y todos superaremos este brote de coronavirus.